ahora vamos dirección norte por alta street bainwood vamos a salir a la avenida de bainwood pasamos por la discoteca detrás del banco central 19 dirección norte subiendo por las colinas centro de bainwood alta street ahora vamos por bainwood street canyon vamos a posiblemente a la represa ponete el cinto que estoy re locojones ponete el cinto se detiene y aburramos lento ahora cualquier cosa que haga la tiro central de graduación negativo gira dirección noroeste bainwood street canyon gira nuevamente dirección norte hacia el escenario este de graduación ahora vamos por marlon drive dirección oeste vamos a pasar por la represa dirección oeste por bainwood canyon road bainwood hill ahora mismo dirección norte oeste ahora mismo pues pasamos por debajo del observatorio se mete la calle cerrada la calle cerrada si quiere una unidad cerrada estamos en la calle cerrada de la zona rica que está aquí código 100 tendría 0-0 lord pero tuve pero tuve pero tuve pero tuve eso cajona cajona síntoma pichos colocados se nos salió apaga el motor apaga el motor porque te tiro apaga el motor porque te tiro bien de salida bien se va a hacer más y la salida nuevamente pichos 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 apaga el motor estamos en la zona rica de bainwood hills urbanización del agua del fuego dirección norte de la represa te mueves y te arranco la cabeza ¿me escuchaste? te mueves te reviento el palabrisa contra tu taga así que bajate con las manos en alto bajate y no va ningún movimiento raro dale tirate al piso vamos de rodillas tirate al suelo cruzame las piernas antes de las ome los dedos en la nuca dale ahí va va a cúrame aquí Sobreces de judo.